Oh, 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 oh Quería decirte nena, quería explicarte lo que siento No sales de mi cabeza, algo en ti me llamó la atención Tú me gustas tanto y tanto que no podría ocultarlo ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú y yo terminamos? No ha nacido el chamo que deja Mayl Gallardo Pues ya nació y soy yo, se acabó, fin del cuento Tú no me puedes hacer esto, yo soy la hija del dueño del grupo donde tú cantas Eso ya no me importa Mayl, ¿quieres saber por qué terminamos? Por tus senos mal infundados ¿Quieres saber qué estabas haciendo esta mañana cuando me llamaste? O mejor dicho, ¿por qué no fui al ensayo? No sé, me lo imagino, de seguro andabas con la cantidad esa Fíjate que sí, si estaba con ella Porque de casualidad me la encontré en el centro comercial cuando fui a comprar tu regalo Tú me andabas comprando mi regalo, mi solecito En serio no andabas con nadie más ¿Escuchaste eso, Mayl? Sí, estaba en eso, tratando de aprovechar que estabas solo para sorprenderte Pero eso a ti no te importó, Mayl ¿Sabes cómo es la cosa? Entonces se acabó, entiéndelo Se terminó Ay, María José, ¿ahora qué hago, María José? Se fue Si no sé, suelecita está de... Digo, cálmate, cálmate, chama Ese vuelve cuando se le pase, no le pares, tranquila Ay, qué bueno que Jorge abrió los ojos y puso en su lugar a estar al criada Ahora tengo el camino libre para conquistarlo Ese muñequito está para mí, está hecho a mi medida Tengo que decirte algo Pero Luis, estamos ensayando Es que tú sabes que me enteré de una cosa y de verdad prefiero decirte antes de que se forme un conflicto Bueno, muchachos Disculpen la tardanza, lo que pasa es que acabo de ver algo que no me gustó mucho Y es sobre tu novia, Juan, Emily ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Te vi, te vi Tú eres loca, ¿cómo tú vas a estar aquí? Ah, ¿no ves que se nos cae el plazo y la gente te ve? ¿Qué? ¿Que se nos cae el plazo? O sea, eso me suena a mucha gente, en serio Ay, ya estoy fastidiada con este juego absurdo ¿Cuándo es que vas a madurar, Iván? Por Dios Deja a la gente en paz O sea, dedícate a ti A cantar, a formar tu grupo O sea, ¿cuál es el desempeño de dañar a los pobres muchachos? Por Dios Te aplaudo, ¿qué, hermanita? Ay, te has puesto muy cursi todos estos días ¿Qué te está pasando? Pues no eres tú, Emily, no eres tú No sé que de verdad, ¿qué te está pasando? Tú solamente sigue me ayudando Porque recuerda que si no lo haces Le diré a mis padres Que si no es por mí Si no es por mí Ahorita estuvieras repitiendo el año Por alguna materia que te quedaron No Oíste, por estar empatada con el gallo ese Así que tú solamente sigue me ayudando Acuérdate Ayer por ti Y hoy por mí Ay, no te soporto, Iván Vámonos, vale, vámonos No sé si fue buena decisión Ayer dejado a Miley Pero así no funcionan las cosas Entonces, caballero ¿Cómo es que funciona una relación? Si es que me querés decir, claro Chica, ¿ustedes creen que el día de la fiesta Jorge se fije en mí? Ay, amiga Claro que se va a fijar en ti Si tú eres la cumpleañera Ella no se refiere a eso Roseña, ella se refiere Al lado amoroso Sentimental Al amor No creen que están como muy pequeños Para estar hablando de amores, niñitas No ha llegado a Liaris Muero por saber cómo le fue en su cita con Jorge Con Jorge Sí, con Jorge Fíjense que él le invitó a Plaza Café para cuadrar todo lo de tus 15 Pero a mí me huele que entre ellos va a pasar algo más Ya va Algo más Algo más como qué Sí, Michelle ¿Tú crees que entre ellos? Dime la verdad, Michelle ¿A mi prima le gusta Jorge? Que sí, le gusta ¡Uf! Y no solo le gusta Sino que le corresponde Así que mi amiga Liaris Pronto tendrá un novio bonito y famoso ¿Qué tal? No me digas que ya extrañas a tu novia ¿Y qué haces aquí? ¿Tú no te habías ido? Respóndeme ¿Me extrañas a tu novia? Yo Bueno, no hay problema No me respondas eso Yo sé que la extrañas Es algo muy lógico Pero no me había ido Simplemente estaba esperando Para darte las gracias Porque, bueno Fuiste muy lindo conmigo Cuando estábamos en el café No, no tienes nada que agradecerme Si yo me volvía loco porque te quedara ¿Recuerdas aquel ritual que me enseñaste en el centro comercial? El que le iba a comprar el regalo a mi novia Es más, es decir, a mi ex Ah, sí, sí, claro Bueno, yo lo puse en práctica Pero cuando cerré los ojos O sea, no lo vi a ella Te vi a ti, Liaris Discúlpame que sea tan sincero Pero yo no sé qué me pasa contigo Desde que te vi No me gustas, Liaris Bueno, soy todo oído ¿Qué tienes tú que decirme de mi novia, David? Eso va a tener que esperar Porque yo les traigo una noticia Mucho mejor de las que él les puede contar a ustedes Oh, ¿y qué? Ya no vas a hacer más nuestra coreógrafa Desearías tú Déjate de broma, Juan Si Marijo es la mejor Y si no, que lo diga David Que se va a ver por ella Eso no tengo la menor duda Yo sé que es la mejor Pero me gustaría saber qué está pasando Sí, Marijo Y no nos dice Tenemos fecha para el concierto La gira Ay, no, no, no Lo mío es mucho mejor que eso Y es que entérense De que Jorge y Miley No son novios Terminaron Asunto pasado Clausurado Libro cerrado No están juntos, ¿víjate? Punto ¿Cómo es la cosa? Solo dime si a ti te pasa lo mismo que a mí, Liaris Yo también siento lo mismo, Jorge Desde que te vi Sentí una conexión contigo Diferente Quiero conocerte, Liaris Compartí más contigo ¿Y qué pasará con Miley? Yo sé que aún la quieres todavía Pero ¿Qué pasará con el grupo? Ella no va a querer Sabiéndolo de nosotros Que tú estés ahí cantando Pero eso no es posible Si Jorge y Miley terminaron El grupo nada será igual Juan, yo no creo que eso sea así Porque el grupo trabaja bien Es más Las relaciones personales son una cosa Y el trabajo es otra Sí, además Miley y Jorge son profesionales Ellos deben saber lo que están haciendo Aunque conociendo a Miley Yo creo que si eso es definitivo Miley va a terminar sacando a Jorge del grupo Eso es correcto Mi querido Deiber Y veo, Marijón Que debiste haber estudiado periodismo Y no coreografía ¿Sabes por qué? Porque no te guardas una Chicos, tengo algo que contarles Hay un nuevo integrante En el grupo Y eso se debe A que Jorge está Fuera De Big Dream Fuera ¿Ok? Y para siempre Si Miley no quiere que esté En el grupo No me importa Ya tendré nuevas oportunidades En este momento Lo que quiero es estar contigo Pasarla bien Reírme contigo Hacerte feliz Tú me gustas demasiado Pero es que no quiero Que renuncies a tus sueños Por mí De verdad Eso sería muy injusto Nada de eso Yo sé que Miley no te ahora sí Ahora dejemos de hablar de ella Y más bien Cierro los ojos ¿Para qué? Yo también tengo mis rituales Estoy convencido Tú me gustas tanto y tanto Que no podría ocultarlo Tú me gustas Me atrevo a decir Que el cielo te inventó Para mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh